En esta lección de ajedrez te traemos más ideas para que sigas ganando con el Gambito Belgrado. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien. Aquí con una nueva lección de ajedrez y la segunda parte del Gambito Belgrado para que sigas ganando con este gambito y sepas contrarrestar la respuesta a las negras. Ya dijimos en el primer video que este gambito nace en el juego de los cuatro caballos. Caballo f6, d4, peón por peón, caballo d5. Ahí está el Gambito Belgrado en su esplendor. En el video anterior vimos las ideas que nacían de caballo por caballo y caballo por peón, tomando el peón d4. Esta vez avanzaremos un poco en alfil e7 y otras variantes. Alfil e7 juega el negro. Después de caballo d5, otra idea que se promueve entre los maestros es jugar caballo b4, que en realidad es una movida como difícil de ver, ¿no? Pero parece ser que es la jugada que mejores chances le da a las negras. Pero caballo b4 no creo que sea una movida que se le ocurra cualquiera. Y aquí hay variante. Aquí el blanco podría jugar, por ejemplo, caballo por caballo, podría jugar alfil c4, o incluso podría jugar d2. Si caballo por caballo, dama por caballo, a3, preguntando al caballo para dónde va, compadre, caballo c6, alfil d3, alfil e7 en rued corto d6, alfil g5, d6, alfil f4 y la partida equilibrada. Otra opción que podría jugar el blanco después de caballo b4 sería jugar alfil c4 para reforzar el punto d5. Caballo por caballo, que es la idea que tiene el negro al jugar b4, el caballo, ¿cierto? Cambiado en el centro. Peón por caballo. Si después de caballo b por d5 usted juega alfil por caballo, alfil b4 jaque, alfil d2, cambiamos. C6, alfil b3, caballo por peón, dama d4, en rued corto, obviamente que hay un tocable por esta movida. En rued corto d5 y el negro queda, pero happy, ¿no? Este peón bloquea al alfil, este peón refuerza el centro con el caballazo en el 4, y el negro tiene muy buen juego. Así que, si peón por caballo, alfil b4, alfil d2, dama e7 jaque, dama e2, en rued corto, dama e7, alfil e7, en rued largo, alfil c5, alfil f4, d3, torre por peón. Y una partida donde el negro tiene un juego tranquilo, las piernas saliendo, viene de 6, sale alfil de casilla blanca, y el juego está equilibrado. Por eso es que, después de caballo b4, alfil c4 es una opción. La otra opción es que aquí se juegue dama e2. El problema de dama e2 es que refuerza e4, pero bloquea la salida del alfil. Y quizá el juego del negro se facilite, ¿no? Después de caballo f por d5, peón por jaque, dama e7, caballo por peón, dama por dama, alfil por dama, alfil c5, sacando al caballo de c3, c3, caballo por peón, alfil f3, cambia un carepalo nomás, peón por caballo e7, y el negro tiene buen juego. Así que, la verdad que después de caballo b4, la opción es que puede tener el blanco, con alfil c4, con dama e2, no son tan prometedoras. Otra alternativa es que juegue caballo por peón. Y aquí el negro puede entrar en dos líneas muy interesantes. Puede jugar caballo por peón, y si por ejemplo, caballo f5, c6, caballo por caballo, alfil por caballo, jaque, c3, dama f6, tocando al caballo, tocando aquí en c3, dama f3, caballo por peón, a3, típica, alfil a5, alfil d2, d5, caballo g3, dama e6, dama e3, d4, dama por alfil por f3, y el blanco va a tener pieza por tres peones. Así que es una partida bien interesante, pero favorece al negro. Esa más de peones, se puede volver incontrolable. Esta fue una partida jugada entre tal con Averbach, en 1954. Y si después de caballo por peón, el negro juega caballo b por caballo, peón por caballo, caballo por peón, c3, afirmando el centro, caballo f6, alfil f4, alfil c5, dama e2, jaque, rey f8, enroque largo, y una partida incierta, chances pareja para ambas partes. Así que interesante. Por eso es que después de caballo b4, el juego se hace bien interesante y tiende a favorecer un poco más al negro, que queda más tranquilo. Aunque el juego lleva posiciones equilibradas, pero la idea es que uno saque ventaja, ¿no? Por eso es que después de caballo d5, el negro juega alfil e7, que es una jugada tranquila, sólido y desarrollo, facilita el enroque corto del negro. Y ante eso, el blanco puede seguir con algunas ideas, como alfil d3, para defender el punto e4, o jugar simplemente alfil c4. Si alfil d3, enroque, enroque, d6, h3, para evitar el acceso al alfil a g4. Caballo d7, b4, interesante, dando espacio en franco gama. Caballo d5, alfil b2, tocando el centro. Caballo por caballo, dama por caballo, caballo e5, dama 2, c5, movida importante en esta línea. Peón por, d por, c3. Oye, partida equilibrada. Otra opción que tiene el blanco después del alfil e7, podría ser jugar alfil c4. Pero después del alfil c4, podría venir enroque corto, enroque, enroque, ¿cierto? Caballo por peón, es el tema. Suelta el peón d4. Torre 1, caballo f6, caballo por alfil, bueno, al menos tengo la pareja de alfiles. Caballo e7, dama por peón, el blanco tiene peón menos. D5, buena movida. Alfil d3, caballo g6, y una posición igualada. Otra opción sería jugar acá caballo c6, y no caballo g6, pegando la dama. Dama c5, alfil e6, pero la partida sigue estando equilibrada. Posiciones pareja, para ambas partes. Así que, después del alfil d7 del negro, tanto alfil d3 como alfil c4 pueden ser buenas alternativas. Otra opción que podría considerar, pero que no es tan buena, pero que podría ser interesante, es caballo por peón, tomando el peón, recubrando el peón. Y aquí podría decir caballo por caballo, peón por caballo, caballo por caballo, dama por caballo, enrobe corto, alfil e2 d6, enrobe corto, y una partida equilibrada. Igualdad material, ambos bandos con pareja de alfiles, etc. Por eso es que después del alfil e7 del negro, el blanco también podría probar alfil c4. Y si d6, por ejemplo, seguir con enroque en ambos lados, caballo por peón, caballo por caballo, dama por caballo por caballo, alfil por, alfil f6, dama d3 c6, alfil b3, alfil e6, c4, aquí parece interesante alfil por alfil, f por, dama b3, tocando el punto b7, tocando el punto e6, dama d7, torre d1, dama f7, con la idea de mirar con rayo beck el peón de f2, y una partida interesante a jugar. Así que, en esta segunda parte del gambito Belgrado, hemos visto las dos líneas que seguían, a caballo por caballo, caballo por peón, que son alfil e7 y caballo b4, que es la que le promete mejor juego al negro, pero que es súper difícil de encontrar. Así que, espero que les haya gustado las líneas, dejen su like, su comentario, y veréis el video, suscríbase al canal, invito a sus amigos a suscribirse, y ya sabe, compártelo con sus amigos ajedrecistas, enséñanos los alumnos y pupilos de sus clases y academias, y si puede apoyarnos en Paypal, bienvenido, porque eso nos permite traer más ajedrez. Nos estamos viendo en otra lección de ajedrez, pues. Que estés bien. Chau, chau. Gracias.